Llegamos al centro de Lima, este es el Girón de la Unión, con mis gemelitos y con Sol. ¿Qué te parece Solcito, Girón de la Unión? Ah, allá. Entonces, mira, acá están todas las banderas de todos los países, porque este es un hotel que se llama Incapac. Y este Girón de la Unión, antiguamente, en la época de mi madre, era una pista. Y en la época de mi abuela, era con carretillas jaladas por caballos. Y también ha habido tren. Todo esto acá lo han tapado con esta mayólica, pero estaba el tren. A ver, vamos a ver esta iglesia. Esta iglesia, que tiene muchísima historia. Mira la construcción. A ver, vamos a verla. Es muy turística, muchísima gente entra para acá. Y bueno, también fue de la época de los españoles. Esto ahora, antes era un banco, y ahora es una tienda comercial. Y acá están. Vamos a entrar. Vamos a ver un poco de la historia de esta iglesia. Ah, qué pena, está cerrado. Pero vamos a buscar otra. Mira esa construcción, también está linda. Y esta es una parte que le llaman la del Padre Urraca. Cada recuerdo, ¿ves? Que están acá de plata. Dice que es un... Fíjate qué hermoso. Es un deseo que han pedido y se les ha cumplido. Y la historia cuenta que esta parte, el Padre salió corriendo del diablo. Entonces abrió la puerta y él se metió por acá corriendo. Así cuenta la historia. Y fíjate este tremendo trabajo, todo de madera. Mira. ¿Ves? Todo de madera tallada. Enorme. Esta es la famosa Virgen del Carmen. Yo cuando era chiquita, mi mamá me ponía el hábito de la Virgen del Carmen. Ahora ya se usan estas velas, que son eléctricas, porque han habido muchísimos accidentes. Yo vi una vez que una chica se quemó toda con las velas. Por eso que ya no se ponen velas con fuego, sino eléctricas. Porque hay muchos accidentes. Es fuego, pues. Ah, ¿verdad? No se quema. Sí. Y acá también, mira, esta iglesia, este templo, también con madera y con pan de oro. ¡Wow! Mira eso. Las arañas. También los vitrales. Porque todas son construcciones de la época de la... Ahí. La época, mira pues, ¿te das cuenta? El gorrito. Qué raro, que no dejen entrar con gorro. Son costumbres. Y acá hay más, el Cristo pobre. Ya, gracias. Acá se confiesan. ¿Te has visto que allá en Alemania no hay confesionarios? Porque ya la gente no se confiesa, no creen en la confesión. Acá sí se confiesan. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Qué hermoso. Miren ese trabajo de madera. Todo es una sola pieza. Pero bueno, pegada con otras, ¿no? Pero todo es madera. Qué hermosa iglesia. Verás que sí. Toda esta parte de acá de pan de oro. Mira, vamos a acercarnos para que la veas. ¿Qué te parece, Solcito? ¿Te gusta? ¿Qué piensas? ¿Te gusta la iglesia? ¿Sí? Acá seguimos con el pan de oro. Tú sabes que el Perú es un país con muchísimo oro. Sacan toneladas de oro. Y bueno, lamentablemente, se las llevaron. Yo he ido a un castillo en Alemania, frontera con Austria. Y todo ese oro se lo llevaron primero a Inglaterra. Y de Inglaterra se lo dieron a ese lugar. Que ese castillo tiene la cama, el baño. No sabes lo que es. Todo de oro. Pero no permiten hacer ninguna filmación. Porque, obviamente, pues no quieren que sepan cuál es la procedencia. Acá está la Virgen del Carmen. La que yo era devota cuando era chiquita. Y bueno, mi mamá le rezaba todos los días. Y ahora nos vamos de esta iglesia. Acá hay más. Mira, esa madera es hermosa. Mira eso. Todo ha sido construido por los españoles. Ellos hicieron, pues, estas. Bueno, terminamos con esto. También, mira, en van de oro. Y acá está. La Señora de Nuestra Merced. Es el nombre de esta iglesia. Y también está la Virgen de Guadalupe. Santa Rita de Acacia. Y todo el pan de oro. Mira. Chicos, ¿qué les pareció? ¿Qué tal? Bien. ¿Te quedaste impresionado? ¿Primera vez que vienes? Sí. Ah, sí, pues. Lo que pasa es que el centro de Lima es un poco peligroso. Entonces. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse mucho. No puede estar con muchas cámaras. Entonces acá aproveché que estamos dentro. Bueno. Gracias.